Hola amigos y aquí me encuentro en el mejor lugar de Miami, en el lugar de Cántalo para que se te pegue. Así que anote ahí 305-264-9636 porque no estoy sola, estoy acompañada del Dr. Rogelio Iglesias, al cual le tengo muchas preguntas. Doctor, ¿qué tipo de tratamiento vamos a hacer ahora? Estas pacientes estamos haciendo un tratamiento de escleroterapia. Esto consiste en la inyección de una sustancia que es esclerosante, o sea, lo que hace va como quemando la vena. Son varias sesiones porque normalmente los pacientes, dependiendo la cantidad de válices que tengan o no, tenemos que darle una X cantidad de sesiones. A veces pueden ser desde mínimo 6 sesiones hasta 10, 15 o 20. Todo depende del paciente. Dependiendo de lo que el paciente tenga de válices. Esto es un tratamiento que consiste en la inyección, como te decía, de esta sustancia que hace como quemar la vena. Después de esto aplicamos un vendaje de compresión en la pierna de la paciente que aproximadamente tiene que mantenerlo durante 3 días. ¿Y cómo es que te das cuenta? Por ejemplo, estás en la casa, ¿cómo es que te das cuenta que tienes que hacerte un procedimiento de válices? Las válices no es otra cosa que la dilatación de las venas. Las venas de las piernas generalmente por varios factores, como es la ley de gravedad, un factor genético. Mucho tiempo de pies. Mucho tiempo de pies. Personas que han tenido embarazos, embarazos múltiples en ocasiones. Todo eso te crea cierta compresión y te hace que haya una dilatación de las venas de los pies. Y es lo que se llaman venas varicosas, ¿ok? Que son dilataciones de las venas. Y en este país que es tan difícil que no podemos dejar de trabajar porque ya sabemos que tenemos pocas vacaciones y demás. Cuando tú te haces el procedimiento de las válices, ¿qué tiempo necesitas de recuperación? Esto realmente es un procedimiento que es ambulatorio, ¿ok? El paciente se hace el tratamiento hoy, sale con la venda puesta y puede estar trabajando ese mismo día. O sea, solamente con la venda ya está. Solamente mantener la compresión, que eso sí es muy importante. Después de la inyección, mantener la compresión en las piernas o en el lugar que se haya hecho el tratamiento, ¿ok? Pero, y mínimo tres días mantener este procedimiento de la compresión. Pero no necesita reposo, no necesita dejar de trabajar. O sea, el paciente puede continuar su vida normalmente, ¿ok? Bueno, ya usted lo sabe. Así que si tiene esas venitas pequeñitas en las piernas, que bueno, muchas veces las tenemos pequeñitas, otras veces las tenemos grandes. Tienen varios colores, ¿verdad? ¿Cuándo es que estás en la peor etapa, cuando está negra? Sí, la venda, mientras más oscura está, normalmente requiere mayor cantidad de tratamiento, ¿no? Porque se supone que es una sangre que está estancada hace mucho más tiempo. Y que se ha quedado estancada y entonces muchas veces necesita como hacer un poquito más de flocheo a la venda para que vaya aclarando. Bueno, amigos, estoy aquí, ya lo saben, en My Cosmary Surgery. Fueron las palabras del Dr. Iglesias. Y mi nombre es Ali Sánchez, así que te recomiendo 100% My Cosmary Surgery. Cántelo para que se te pegue. 305-264-9636 Ay, no estoy tan desafinada. ¡Wow! 305-264-9636